Buenas tardes, antes que nada quisiera agradecer a los organizadores de este congreso, tercer congreso de imaginología, por la posibilidad que me dan de participar y compartir con ustedes un tema tan importante como es la bioseguridad y la bioética. También quisiera agradecer personalmente al colega Elías Araya que sin su colaboración y sus aportes técnicos y su compromiso con la profesión, este congreso no hubiera sido posible. Antes de comenzar con los contenidos del tema a disertar, me presento, soy la licenciada Mónica Prieto Delgado, estoy a cargo de la Coordinación Provincial de Técnicos Asistenciales del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia de Mendoza, soy docente del Instituto de Ciencias Biomédicas San Agustín, también acá en Mendoza y coordino actualmente dos carreras en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Concagua, la licenciatura en producción de bioimágenes y la licenciatura en tecnologías de la salud. Bien, el tema del que yo hoy les voy a hablar es la bioseguridad y la bioética, la bioseguridad entendida como un derecho. Pero cuando hablamos de bioseguridad surge la necesidad de conceptualizar qué es la bioseguridad, definir. La bioseguridad es un conjunto de principios, mecanismos y medidas preventivas que permiten proteger la salud y la seguridad, tanto del personal de salud, de los pacientes, de la comunidad y por supuesto y muy importante el medio ambiente frente a los riesgos producidos por distintos agentes. Estos agentes pueden ser biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Cuando hablamos de bioseguridad se entiende a la bioseguridad como un proceso. Este proceso comienza con una identificación de los distintos riesgos o peligros que se pueden presentar en el contexto de la atención sanitaria. Luego de la identificación de estos peligros se evalúan, ¿sí? Luego se gestionan estos riesgos, se gestionan todas las medidas conducentes a dar solución a estos problemas y a través de la comunicación institucional se informan las distintas actividades que se llevarán a cabo para poder solucionar o minimizar estos riesgos. Cuando hablamos de riesgos, hablamos de los riesgos biológicos que pueden ser virus, bacterias y hongos, de los riesgos físicos que son los ruidos, la iluminación, la carga térmica, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, las bajas temperaturas, las vibraciones, por ejemplo, entre otros. También nos encontramos con los riesgos químicos. Estos riesgos químicos son la inhalación de polvos, inhalación de gases, vapores y distintos humos. Y por último, los riesgos mecánicos que tienen que ver con las caídas de altura al mismo nivel, con caída de objetos que pueden dañar a pacientes, acompañantes, algún integrante del equipo de salud. Algunos cortes que pueden ser con algunos objetos que uno manipula en el trabajo y también atrapamientos o aplastamientos. Cuando hablamos de la bioseguridad, tenemos que tener en cuenta que tiene tres principios básicos. Estos principios son la universalidad, las barreras de protección y las medidas de eliminación. Cuando hablamos de la universalidad, tiene que ver con atender al paciente considerándolo potencialmente infectado. Y todos los elementos que se han utilizado en su atención son potencialmente infectantes. Eso tiene que ver con la universalidad. Cuando hablamos de las barreras de protección, estas se van a clasificar en dos grandes grupos. Uno son las vacunas, aquellas vacunas que todos debemos debemos tener puestos como profesionales de la salud. Y el uso de barreras. Estas barreras pueden ser físicas, mecánicas y químicas que luego las vamos a desarrollar un poco más. Y cuando hablamos de medidas de eliminación, es un conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes van a ser depositados y eliminados tratando de que no generen riesgos. Como les decía, las barreras de protección pueden ser medidas físicas, que son todos aquellos elementos, como por ejemplo el equipo de protección personal, que vamos a utilizar a la hora de atender a los pacientes. Las medidas químicas tienen que ver con los antisépticos o los desinfectantes que vamos a utilizar cuando necesitamos, entre paciente y paciente, desinfectar los elementos que hayamos utilizado, como por ejemplo el alcohol al 70% o el amonio cuaternario de quinta generación con una disolución al 1%. Y las medidas mecánicas que tienen que ver con todos los procesos de esterilización. Las medidas de eliminación se clasifican en tres. Y estas clasificaciones están identificadas por colores. Cuando vemos que están con color negro, son los residuos que se generan en las instituciones sanitarias, que son las más parecidas a los residuos que generamos cada uno de nosotros en nuestros hogares. Luego, con el color rojo, se identifican los residuos biopatogénicos. Y con el color amarillo, los residuos químicos y los radioactivos. Bueno, como les decía, están divididos por colores esta eliminación de los residuos. El color amarillo identifica los desechos radioactivos o algunos desechos químicos generados en los laboratorios clínicos. Los con el color rojo son los desechos biopatogénicos, que esto tiene un proceso, ¿sí? Los amarillos tienen que ser incinerados. Los de color rojo, una vez generados, se hace un desecho interno en el servicio. Luego hay un transporte interno, un almacenamiento transitorio, un retiro con un transporte especial que se dedica al desecho de estos residuos, para luego hacer todo un procedimiento de eliminación final. Y con el color negro, como les decía, todo lo que se retira en bolsas negras. Cuando hablamos de bioseguridad, no podemos dejar de pensar que la actividad más importante que debemos llevar a cabo en relación a la bioseguridad es el lavado de manos. Hoy, en el contexto de pandemia que nos encontramos, hemos tomado conciencia de un lavado de manos distinto al que hacíamos antes de la pandemia. Hoy nos miramos las manos, hoy nos lavamos las muñecas y eso hace que evitemos infectarnos a través de nuestras manos. Entonces, sumamente importante. Otra de las medidas y la toma de conciencia que tiene que ver es con el uso de la ropa de trabajo. La ropa de trabajo no es para circular por las calles, no es para salir de la institución. La ropa de trabajo debe ser usada solo en el trabajo. Y también tenemos que tener en cuenta, como profesionales de la salud, que tenemos que usar las uñas cortas y ningún elemento como, por ejemplo, anillos o pulseras, ya que sabemos que el virus se aloja en estos metales. Pensando en cómo trabajamos dentro de nuestros servicios de diagnóstico por imágenes, vamos a ver la importancia que tiene la organización interna y cómo dentro de esta organización interna ponemos en valor las normas de bioseguridad y las normas de radioprotección para tener en cuenta la seguridad de los pacientes, de sus acompañantes y también, por supuesto, del equipo de salud. Cuando hablamos de la organización de un servicio de diagnóstico por imágenes, no podemos dejar de lado la comunicación institucional, que a través de canales formales va a establecer medidas o herramientas, va a generar herramientas que puedan dar a conocer todas las medidas de bioseguridad que se deben tener en cuenta. ¿Y cuáles van a ser las herramientas? Por ejemplo, protocolos, los que deben estar al alcance de todos los profesionales que trabajen en ese servicio. Pueden poner en funcionamiento un manual de procedimiento o manuales de bioseguridad, que ya lo vamos a ver. Y todas estas herramientas comunicacionales deben ser claras, concretas y sencillas. También vamos a tener en cuenta que todas las actividades concernientes a un servicio deben ser planificadas. Y también dentro de esta planificación está la planificación de las normas de bioseguridad. Entonces, debemos tener en cuenta que se debe protocolizar la limpieza y desinfección de las salas de estudio, las salas donde los médicos van a realizar los informes, todo lo que tiene que ver con equipamientos y accesorios. Y dentro de esta planificación de todas estas actividades, se tendrá que dejar muy claro quiénes lo van a hacer, cómo lo van a hacer, cuál va a ser la frecuencia que lo van a hacer, cuáles van a ser los antisépticos y o desinfectantes que van a utilizar. Y cada una de estas actividades deben quedar registradas. ¿Dónde? Como les decía, puede ser en un manual de procedimientos, donde haya un apartado para las normas de bioseguridad y de radioprotección, o directamente en un manual de bioseguridad. Este manual de bioseguridad es importante porque en él van a estar todos los documentos relacionados con las normativas ministeriales, las normativas emanadas de la OMS, de la OPS, o las normativas nacionales de cada ejecutivo, ¿no? Entonces, todas estas normativas, todos estos procedimientos que van a estar incluidos en este manual de bioseguridad, deben ser de manera programada, evaluadas y actualizadas. Y en estas actualizaciones, por supuesto, deben participar todos los integrantes del servicio de diagnóstico por imágenes. Dentro de la comunicación institucional y de la importancia y la relación que tienen con las normas de bioseguridad, la cartelería adecuada colabora muchísimo, ya que no solamente va a informar, sino también va a orientar y prevenir. En el contexto en el que nos encontramos, donde hemos visto de todo tipo de información, una de las grandes sugerencias que hacemos quienes nos dedicamos a trabajar con la bioseguridad y, por otro lado, nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con los derechos del equipo de salud, los derechos de los pacientes y el derecho a la buena información, es que se tengan en cuenta las normativas sanitarias vigentes de cada ministerio de salud. Esa es la información que debemos manejar, esas recomendaciones son las que debemos llevar a cabo y, por supuesto, hacer caso a todas las recomendaciones con el uso correcto de los equipos de protección personal. Al respecto del uso del equipo de protección personal, el Hospital Italiano, su Comité de Control de Infecciones, generó este documento que hoy les comparto, en donde se define qué equipo de protección personal debe usar el profesional de la salud, en este caso, algunos de técnicos o licenciados en producción de bioimágenes, de acuerdo a las características del paciente que va a atender. Una cosa es el equipo que se va a utilizar con pacientes ya diagnosticados con COVID o casos sospechosos que se están esperando solamente los resultados y cuál va a ser el equipo que se van a colocar en aquellos pacientes que no han sido diagnosticados ni son casos sospechosos ni contactos estrechos de una persona con COVID-19. Como les decía al principio, vamos a hablar de, estábamos hablando de la bioseguridad y la bioética y cuál es esta relación que existe entre la bioética y la bioseguridad. Para entender esto, lo primero es contarles que la bioética tiene cuatro principios fundamentales y todos sus dilemas, todos los aspectos a analizar dentro de la bioética se hacen a través de estos cuatro principios. La beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía. La beneficencia está relacionada con hacer lo correcto como profesionales de la salud. La no maleficencia, no hacer daño en el contexto en que nosotros nos encontramos manejando radiaciones ionizantes, es el uso racional, por ejemplo, de las radiaciones ionizantes. La justicia tiene que ver con la distribución y la equidad en cuanto a las necesidades de los pacientes y el uso eficiente de las instituciones sanitarias. Y la autonomía tiene que ver con los derechos de toda persona a decidir a través de una buena información si se realiza o no una práctica relacionada con su salud. Es decir, decidir si se quiere o no hacer un estudio de diagnóstico por imágenes, por ejemplo. Y nosotros, una de las herramientas que vamos a utilizar para poner en valor la autonomía de la persona es el consentimiento informal. Entonces, debemos tener presente que la bioseguridad es un aspecto importante de la calidad de atención sanitaria y debe ser concebida, por lo tanto, como un derecho. Un derecho de los pacientes, un derecho de la población en general y de quienes trabajan en salud. ¿Cuál es el punto de encuentro entre la bioética y la bioseguridad? La responsabilidad, ese es el punto de encuentro. Cuando hablamos de responsabilidad, es tener en cuenta las consecuencias de nuestros actos. Nuestros actos en el contexto sanitario, los que pueden ser responsables o irresponsables. Y los actos irresponsables, las consecuencias de estos pueden ser un daño irreparable hacia el paciente, pero también un daño para nosotros y para nuestro entorno. Entonces, cuando nosotros somos responsables, cuando se impone un criterio reflexivo en cada una de las actividades que vamos a llevar a cabo. Debemos reflexionar, debemos tomar conciencia de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Dentro de todas las prácticas que se realizan en las instituciones sanitarias, existe una gran tendencia a trabajar hacia la calidad. entendida la calidad como el uso racional de todos los elementos, la conciencia que se le pone en cada una de estas actividades, y esto dará como resultado prácticas seguras que van a proteger al personal de salud, a los pacientes, a la comunidad y al medio ambiente. Cuando nosotros hablamos de prácticas seguras, tiene que ver con que en cada estudio, por ejemplo, que hagamos, tengamos en cuenta las normas de bioseguridad, las medidas de radioprotección, el uso de los elementos de radioprotección, como puede ser el delantal plomado, los guantes plomados, las gafas plomadas, etcétera. Es decir, somos todos responsables de protegernos, de proteger al otro y de proteger el medio ambiente. También entender que cuando hablamos de instituciones sanitarias, que cuando hablamos de bioseguridad y cuando hablamos de bioética, estamos hablando de personas. Personas que pueden ser pacientes o acompañantes, personas que pueden ser trabajadores o son trabajadores de salud. En definitiva, todos somos personas y todos tenemos necesidades. No solamente necesidades que pasan por el uso de las tecnologías que cada uno opera, sino necesidades humanas, necesidades que hacen al respeto y a la dignidad. Entonces, si hablamos de las necesidades de los pacientes, la seguridad institucional es fundamental. La calidad de atención que tiene que ver con abordar al paciente teniendo en cuenta sus características y sus patologías. Aplicar todo el conocimiento científico que nosotros vayamos continuamente actualizando y con calidad humana. De nada sirve la calidad tecnológica si no tenemos en cuenta la calidad humana. Y por supuesto, la contención. La contención, el acompañamiento, la empatía que necesitan cada día nuestros pacientes. Pero también vamos a hablar de nuestras necesidades como personas profesionales de la salud. Y fíjense, también necesitamos seguridad institucional. También necesitamos calidad laboral. Necesitamos avales para la capacitación continua. Que podamos seguir capacitándonos no solamente en el avance tecnológico, sino en todas aquellas necesidades que hacen al abordaje holístico de las personas que son nuestros pacientes. Necesitamos que se tenga en cuenta y se ponga en valor todo aquello que hable de la calidad humana y, por supuesto, de contención de nuestros compañeros, contención institucional. Cuando nosotros logramos que todos estos factores confluyan, es decir, todo lo que tiene que ver con los aspectos humanos y con todos los aspectos que hacen a la seguridad del paciente, a la seguridad del equipo de salud, podemos hablar de la calidad de la atención en salud. Calidad entendida como una necesidad para los pacientes, calidad entendida para nosotros como integrantes de ese equipo de salud. Cuando nosotros podemos darnos cuenta que trascendemos a lo individual, que dejamos de ser el yo o dejas de ser el vos y pasamos a ser el nosotros, podemos entender que estamos trabajando en equipo. Podemos entender que si ponemos nuestra humanidad en nuestro trabajo, no solamente estamos trabajando en equipo, sino que somos un equipo de salud humanizado. por último, hoy es 8 de noviembre, día de la radiología, un día de reflexión, un día donde se pone en valor más que nunca el esfuerzo que cada uno de los que les ha tocado estar frente a los pacientes con COVID, dejándolo todo, dejando su conocimiento, dejando sus saberes y toda la generosidad y el amor hacia el prójimo en cada una de las actividades que realizan. Así que aprovecho para saludarlos, para felicitarlos, para decirles que nuestra labor es fundamental dentro de todas las actividades que se llevan a cabo en las instituciones. También aprovecho para saludar a todos los estudiantes que han elegido el diagnóstico por imágenes como profesión y como un modo de vida también. Muchísimas gracias.